Buenos días otra vez a todos. Espero que haya ido bien el coffee y la primera charla. Bueno, para seguir en el track 3, tenemos a José Carlos Vaquero, que viene de GMV, si no me equivoco, y nos viene a hablar de las claves del éxito del Big Data. Bueno, os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Universidad por permitirme compartir con vosotros esta charla. Y bueno, buenos días a todos. Espero que habéis disfrutado del desayuno, como bien han dicho. Y bueno, pues mi nombre es José Carlos Vaquero, como bien han indicado, soy jefe de división de ingeniería de software y desarrollo, pero también estoy liderando los proyectos de Big Data. Y lo que me gustaría aquí compartir con vosotros son nuestras experiencias y nuestras mejores prácticas en este tipo de proyectos. Me gustaría empezar preguntándoos que quién de vosotros está en este tipo de proyectos, de análisis de datos, de Big Data, etc. No muchos. ¿Quién tiene pensado hacerlo? Vale, eso está mejor. Vale, bueno, pues espero que os sirva nuestra experiencia, porque la verdad que es un mundo todavía bastante nuevo, aunque llevaba bastante tiempo de hacerlo, pero todavía hay unas buenas prácticas que se están asentando y que, bueno, pues nos hemos ido tropezando durante estos años, ¿no? Y quería compartirlo con vosotros. Bueno, seguramente todos sabréis que sigue habiendo un crecimiento bastante grande de demanda de profesionales, ¿vale? Esta es una estadística de Hadoop, pero de todo el mundo alrededor del Big Data y el tratamiento de los datos. Además, confiesan los responsables de informática de las empresas, de las organizaciones, que tienen grandes problemas en encontrar, pues, bueno, pues gente, ¿no? Gente con conocimiento en estos ámbitos, ¿no? Que sea capaz de sacarle partido a todos estos datos, ¿no? Y una de las cosas que también nos ocurre, y yo creo que desafortunadamente a día de hoy, y por eso os digo que todavía sigue siendo incipiente, es que el 55% de estos proyectos, pues al final no acaban o no consiguen sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos ocurre en este ámbito de la industria, que es bastante prometedora, que por qué están fallando estos proyectos, ¿no? Y es donde quiero dar, pues, respuesta a esta cuestión, ¿no? Un poquito de publicidad, permitidme, de quiénes somos GMV, ¿vale? Lo que es que si no, no me pagan el taxi ni nada. Bueno, a ver, no sé si alguno de vosotros conocéis GMV. GMV es una empresa española, 100% española, de origen universitario. De hecho, nacimos en la Politécnica de Madrid, en concreto en la Escuela de Aeronáuticos, ¿vale? Y somos un grupo internacional. Tenemos nuestro jezcarte, nuestra sede central en Madrid. Realmente estamos en Tres Cantos, un poquito más arriba, al norte, ¿vale? Somos 1.300 empleados y más, y creciendo, ¿vale? La verdad que siempre me pregunto, este número nunca está actualizado, cada vez hay más gente, ¿vale? Trabajamos en distintos sectores, en aeronáutica, en espacia, en defensa, en seguridad de la información, transportes, sanidad, bueno, bancas y finanzas y tecnología de información, ¿vale? Y, bueno, pues al final somos una empresa muy, muy de ingeniería, ¿vale? Y venimos, pues, del mundo, el mundo aeroespacial. Uno de los proyectos y productos que tenemos y llevamos a gala somos líderes mundiales de sistemas de control de satélites de telecomunicaciones. Es decir, la mayoría de los satélites de telecomunicaciones que están por encima de nuestras cabezas, públicos, que no son militares, pues, bueno, está desarrollado con software español, 100% español, ¿vale? Y yo creo que es algo que sacar patria, ¿no? Y muchas más cosas que hacemos, ¿vale? Pero no os quiero entretener. Bueno, ¿cuáles son las reglas desde nuestro punto de vista para, bueno, tener ese éxito en este tipo de proyectos manejando pocos o muchos volúmenes de datos, ¿no? Bueno, una de las claves fundamentales para nosotros es, bueno, enfocarnos en desvelar cuál es el valor que hay detrás de los datos, ¿no? Muchas veces yo me encuentro que con nuestra mente ingeniería y lo científica nos ponen delante en un problema y ya estamos pensando con qué tecnologías, ¿no? Realmente la tecnología es, vamos, muy, muy importante, pero tenemos que pensar sobre todo el cómo vamos a utilizar los datos, ¿no? El cómo realmente la persona de negocio va a utilizar esos resultados que nosotros vamos a obtener, ¿vale? Y tener y preguntarnos cuál es la pregunta que se hace al señor de negocio y cómo le vamos a dar esa respuesta. A partir de ahí podemos ir deduciendo qué tecnologías van a ser las más adecuadas, ¿vale? Pero a veces, me lo encuentro bastante común, se define un proyecto en el ámbito que queráis y ya estamos diciendo, ah, pues esto es con Hadoop, con Spark, con Flink, con lo que sea. Bueno, primero preguntaros a qué vamos a responder, ¿no? ¿Cuál va a ser la pregunta que hay de los señores de negocio? ¿Vale? Luego, bueno, pues uno empieza con un proyecto, a veces con pocos datos, porque, bueno, pues tiene acceso limitado a los datos, pero como estáis viendo, cada vez el volumen de datos se está creciendo, ¿no? Y que somos capaces de incorporar no solo datos de tu empresa, sino fuera de la misma y con un volumen, pues bastante alto, ¿no? Con los dispositivos, con las redes sociales, etc. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que, bueno, que tenemos que construir ya soluciones que escalen, ¿vale? Yo pongo aquí hasta el infinito, ¿no? Me acordé de Bulldoggear, ¿no? Que hay que volar hasta el infinito. O sea, tenemos que ser muy conscientes que si ya una vez que hemos elegido una tecnología, ¿cuáles son sus límites, vale? Y tener ya pensado, a nivel de escalabilidad, qué vamos a hacer cuando nos encontremos con esos límites de esa tecnología. Porque afortunadamente vivimos, muchas veces la gente lo dice, en un mar de datos, ¿no? Sí que vamos a poder incorporar más datos, más datos y cómo tenemos que utilizar con ello, ¿no? En ocasiones, a veces, he visto proyectos que muchos de todos nosotros nos enfocamos en una única tecnología, cuando a lo mejor una combinación de varias tecnologías nos dan una mejor respuesta a la hora de escalar todos estos problemas que nos encontramos, ¿no? Y, bueno, pues hay que estudiarlas y revisarlas y, bueno, elegir cuál es la mejor combinación. Luego, otra cosa que a veces, desde el punto de vista técnico, nos olvidamos, ¿no? Sí que vamos viendo, venga, vamos a escalar, voy a recoger muchísimos datos. Bueno, al final, tenemos que construir sistemas que seamos capaces de compartir los datos, de que sea fácil de accesible a esos datos o a esos resultados a los usuarios finales de negocio. Ponérselo fácil. Hay que poner, pues, una serie de interfaces para sus herramientas. Oye, a veces la herramienta que tienen los usuarios es Excel. Yo no sé, no me encanta, no me gusta nada de la Excel, pero, bueno, pues, si es lo que utilizan, pongámosles una interfaz que pueda utilizar con esa Excel, ¿no? Preocupémonos de cómo va a ser ese consumo de esa información. De hecho, las empresas siempre tienen que despreocuparse en qué momento tienen que ceder sus empleados o sus colaboradores a qué datos y ponérselo fácil. ¿Por qué? Porque con esa forma va a poder decidir y dirigir, digamos, sus operaciones de acuerdo a esos datos, ¿no? A las decisiones que tengan con esos datos, ¿vale? La verdad que a veces se nos olvida el cómo poder explotar estos datos. Bueno, ¿alguien ha visto esta infografía antes? ¿Sí? ¿Alguien? Sí, va. Me encanta. Es que me encanta esta infografía, ¿vale? Es de mediados del siglo XIX, en 1850, y lo hizo un estadista francés, ¿vale? Se llama Minard. Y lo que aquí, pues, quiere representar es, bueno, pues, la contienda que empezó Napoleón para intentar, como bien sabemos, no lo consiguió, bueno, pues, hacerse con Moscú, ¿no? Bueno, pues, un problema que nos encontramos, este señor, pues, se encontró con un montón de tablas, porque, bueno, sabéis que los franceses, cuando iban al ejército, pues, tenían muchos datos de sus bajas, etcétera. Pero, ¿cómo representar toda esa información, ingente información, de una forma veraz? Aquí lo que se le ocurrió, pues, es utilizar un mapa, un mapa por donde fue la contienda, ¿vale? Y, además, el grosor de este mapa, lo que indica es, bueno, pues, un milímetro son 10.000 soldados, ¿no? Entonces, el color beige es, digamos, pues, el ataque, digamos, de Napoleón, las tropas rusas, ¿vale? Y el negro es la retirada, ¿no? Y aquí, pues, vamos viendo, aparte de georreferenciado, cómo van surgiendo una serie de bajas. Muchas veces, pues, van asociadas, sobre todo en ataque, bueno, pues, a diversos enfrentamientos contra el ejército ruso, ¿no? Aquí, bueno, incluso se vio cómo se fueron a otra ciudad, etcétera, ¿no? Pues, la verdad que contextualiza mucho todos estos datos, ¿no? A la hora de ese resultado que hemos conseguido, pues, hay que ponérselo fácil al usuario. Bueno, no quería dejar de mencionar la línea negra. La línea negra es la retirada, ¿vale? Y aquí, pues, podemos ir viendo cómo, bueno, pues, van surgiendo, bueno, multitud de bajas. En especial, por ejemplo, aquí, pues, que hay un río, ¿vale? Pues, al atravesar el río, pues, lo pasó muy mal, ¿vale? Y no solo eso, sino también se le ocurrió en la, como era ya invierno, lo, incluso lo relacionó, lo correlacionó con las temperaturas que estábamos soportando, ¿no? Que estamos hablando de 20 grados bajo cero, etcétera, ¿no? Con este tipo de representación, pues, incluso, pues, puedes contar una pequeña historia o la historia que hay detrás de este resultado, ¿vale? No solamente unas tablas, que es lo que tenía el ejército francés, pues, de fecha y cuántas personas habían fallecido, cuántas personas habían herido, ¿no? Sino que, de esta forma, uno se puede hacer, bueno, entender cómo ha podido ser, cómo fue aquella campaña contra los rusos, ¿no? Esto que nos tiene que hacer reflexionar es que tenemos que preguntarnos a quién vamos a comunicar los resultados y cómo los vamos a hacer. ¿Qué audiencia vamos a tener? ¿Vale? No solamente sacar un resultado bueno, que tenemos un algoritmo que nos predice de forma espectacular, sino cómo va a ser consumido ese resultado, ¿vale? Y luego, bueno, pues, utilizar los gráficos, a él se le ocurrió este, ¿vale? Los gráficos que tenemos a nuestro alcance para poder, bueno, pues, enseñar estos resultados, ¿vale? Hay muchos de estos, ¿vale? Y la verdad que están bastante bien. Bueno, y esto, por supuesto, esto a mano, ¿eh? Ni plotter ni nada. Bueno, una parte para mí también fundamental, ¿no? Construir soluciones, ¿no? No infraestructuras. Yo me he encontrado clientes que lo que querían era un proyecto Big Data y era tener máquinas y muchas máquinas. De verdad, esos son los que caen en el fracaso, ¿vale? Ya os lo adelanto. Si tenéis que resolver un problema o un reto con datos, no os tenéis que enfocar ni muchísimo menos en el hardware, ¿vale? Ni mucho menos. De hecho, el hecho, perdonad la redundancia, el recoger información por recogerla y almacenarla, por sí no da valor. No da ningún valor. Si no sabes qué vas a hacer con esa información. Almacenar información, por mí barato que sea el almacenamiento, no nos va a dar valor. Tenemos que saber con qué datos contamos y vamos a necesitar, ¿no? De hecho, y afortunadamente, yo creo también para pequeños proyectos y pequeñas empresas, tenemos la capacidad de poder utilizar la nube, ¿vale? De hecho, la nube deberíamos de considerarlo como la regla general para empezar este tipo de proyectos, ¿no? No una excepción. Nos deberíamos de plantear desde un principio ir o intentar ir a la nube. Salvo que tengamos problemas de privacidad de los datos, etcétera, lo recomendable es ir a la nube. ¿Por qué? Nos va a pedir poder permitir escalar, si tenemos la solución adecuada, de una forma rápida y asequible. Otro de los puntos importantes que nos encontramos en estos proyectos es que uno puede saber más o menos el objetivo que tenga el señor de negocio. Lo puede incluso intuir y a veces sí te lo dicen. Pero en este tipo de proyectos, ese objetivo va evolucionando y evoluciona muy rápidamente. ¿Por qué? Porque vamos obteniendo conocimiento, conocimiento de nuestra empresa, de nuestros clientes, y esto nos hace recapacitar, sobre todo los señores de negocio, el cómo atacar ese problema, incluso a lo mejor desde otro punto de vista. Puede tener un objetivo al principio y se va a ir modificando o cambiando. Por eso es muy importante que midamos los resultados que estamos obteniendo y que aprendamos de ellos. De hecho, tenemos que explorar todas nuestras hipótesis y nuestras ideas e intentar obtener un resultado lo antes posible, aunque no sea el mejor, pero intentar obtener un resultado posible porque, aunque no sea el mejor, aunque no sea el mejor algoritmo, el más preciso o que no tenga absolutamente todos los datos, sí me va a dar conocimiento. De hecho, nosotros tenemos un lema que es, bueno, falla rápido y aprende, falla deprisa y aprende rápido. Es decir, oye, prueba y error, prueba y error. Por aquí, pues el método científico, la verdad que es nuestra forma de verlo. Aquí, bueno, si algunos conocéis este ciclo, es un ciclo de Lean, que bueno, básicamente lo que nos quiere decir es que, bueno, pues yo tengo una serie de ideas, construyo un código, mido si realmente lo estoy haciendo bien, obtengo datos y aprendo. Esta fase es súper importante, tengo que aprender. Cuanto más ciclos yo dé, más voy a aprender y, bueno, pues al final el proyecto lo voy a dirigir hacia un resultado óptimo para la empresa. Bueno, y afortunadamente, pues muchas de estas soluciones que seguro que conocéis, librerías, arquitecturas y demás, pues son open source. Yo os animo que utilicéis desde un principio open source. Aparte por un tema de costes, pues a veces uno se encuentra, como os he dicho, que el problema va evolucionando, el objetivo va evolucionando y a lo mejor se compras unas licencias de una herramienta que luego a lo mejor ese objetivo no es capaz de adaptarse. Entonces yo os animo fervientemente a utilizar open source. Además que son soluciones bastante ya maduras, muchas de ellas son muy maduras, de hecho algunas son, como bien sabéis, estándar de facto. Y que luego además, si nos va a hacer falta para más adelante, pues un soporte de empresas, etc., hay un montón de empresas que nos van a dar ese soporte para un entorno ya productivo. Entonces yo os animo que seguro que desde aquí utilicéis el open source con las soluciones y librerías a siempre tenerlo muy en cuenta. Yo de hecho siempre empezamos nosotros con soluciones open source. También será porque veníamos de la universidad, siempre tenemos que utilizar algo económico, ¿vale? Pero la verdad que nos funciona muy bien y es nuestra regla general. Bueno, ahora os quería comentar también algunas buenas prácticas que seguimos en este tipo de proyectos, ¿vale? Una de las cosas que hemos aprendido, porque a veces uno dice, bueno, vamos a hacer el proyecto perfecto. Venga, vamos a coger este algoritmo, vamos a coger con estas tecnologías, etc. Y empiezan a construir un monstruo, un pequeño Frankenstein o gran Frankenstein y al final dices, jolín, si es que no estoy consiguiendo un resultado. Yo os recomiendo que penséis que manteneros simples, ¿no? Me dice, keep it simple. Empezar con soluciones sencillas, con métodos sencillos, con algoritmos sencillos, que vamos a ir obteniendo resultados rápidamente. Son, de hecho, los que se entienden fácilmente, se les puede transmitir más fácil los resultados a nuestros usuarios de negocio, ¿no? Y lo que os digo, ¿no? Hacer ese círculo virtuoso lo más rápido posible. Si hacemos algo muy, muy complejo, nos va a costar cada vez más, desde el principio, cada vez más evolucionarlo, ¿no? Bueno, bueno, no ser un... no estar dirigido por los datos, sino dirigido por los problemas. Es decir, ya os adelantaba, no almacenar o tener datos, ¿no? Yo a veces digo que me encuentro organizaciones, incluso amigos, que tienen síndrome de diógenes digital, que lo almacena todo. Dice, tío, pero, no sé, tu canción favorita te la puedes conseguir, o un vídeo, o lo que sea. Hay gente que almacena, almacena, no sabe para qué. Dice, pero bueno, ya lo tendré. De verdad, os juro, he tenido reuniones con gente que dice, yo voy a recoger todo lo de Twitter. ¿Para qué? Dice, no sé, pero yo lo recojo. Y bueno, pues nada, tú sabrás. Pero al final tienes que saber para qué vas a estar, bueno, utilizando esos datos. Preguntándoos cuándo vais a incorporar una fuente de datos, ¿para qué? Y que esté orientado y dirigido por el problema. No, ni mucho menos por tener estos datos. También uno de los puntos que muchas veces se nos olvida es, por nuestra ingenuidad y a veces por nuestra inexperiencia, es el tema de que los datos consideramos que vienen bien. Pues hay un montón de pasos por los cuales estos datos nos van a venir mal. No tenemos que asumir ni muchísimo menos que nos viene bien. Incluso a veces las fuentes no son fiables, ¿vale? Por supuesto, tenéis que chequear y validar, ¿vale? Todos que la calidad del dato es suficiente. ¿Por qué? Porque es al final el... ¿Me sabe hablar en inglés? El basement de todos los resultados, ¿no? Los cimientos de todos los resultados que vamos a ir obteniendo, ¿no? Si yo ya tengo datos malos, el resultado que voy a tener, yo os adelanto, por lo mismo muy maravilloso que sea, no va a ser bueno. Por favor, validar que la calidad de los datos es la adecuada. Otra cosa también tremendamente importante, a veces tenemos que hacer un esfuerzo de automatizar lo máximo posible, porque con esto vamos a poder obtener tiempo para hacer un análisis de los datos que me dé más valor, ¿vale? Gastar, sobre todo al principio, tiempo a la hora de automatizar muchas de las tareas que son muy repetitivas, de cómo obtengo un dato, cómo lo proceso ese dato, etcétera, automatizarlo, ¿vale? Porque nos va a poder ayudar para, bueno, poder utilizar ese tiempo de esas tareas repetitivas en otro ámbito, ¿no? Bueno, tener una estrategia de los datos, no solamente almacenar, ¿vale? En esto soy bastante pesado, no me tenéis por almacenar, ¿vale? Y que, bueno, pensar exactamente qué es el dato que vais a necesitar para resolver el problema que tenéis enfrente, ¿no? Yo a veces me sorprende la... porque esto del Big Data, bueno, ya dicen que se está pasando de moda y demás, pero cuando está de moda las cosas, la gente le da unos superpoderes que es difícil a veces de entender. Yo recuerdo una reunión con una... no voy a decir la empresa, mucho menos... pero con una aseguradora que decía que si podíamos procesar los vídeos de YouTube para saber detectar cuáles de sus asegurados conducían peligrosamente. Y dice, hombre, yo no digo que no se pueda, claro que se puede, pero ¿te merece la pena? ¿Te merece la pena todo ese esfuerzo de computación? Bueno, no, seguro que no. Es que recuerdo que era porque salió un vídeo en YouTube, este que hacía como el Superman, ¿no? No sé si lo visteis. Y decían, queremos detectar esto porque a ese le queremos subir... o echarle, o subir la cuota. Dice, mira, es que no tiene sentido. Pues a lo mejor te es más relevante, pues yo qué sé, conocer el índice de criminalidad de su barrio que el vídeo este. Y eso son datos abiertos que incluso el Ministerio del Interior lo da gratuito, ¿no? Y la verdad que hay que pensar muy bien a la hora de incorporar estos datos, ¿no? Ya digo, los superpoderes del Big Data. Bueno, también a veces pues acabamos nuestro proyecto, tenemos un modelo, parece que todo va muy bien, obtenemos unos ratios de aciertos estupendos. Pero es que a veces nos ocurre, es que estos algoritmos pues son bastante golosones, se van a por los datos y se ajustan muchísimo a los datos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy escépticos a la hora de los resultados que nos dan estos datos. Y de hecho estar muy vigilantes de cuáles son los resultados. Si los resultados se están degradando, no. De hecho ocurre, ocurre mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y de hecho para, dependiendo del tipo de datos, incluso del tipo de problema, pues la periodicidad a la hora de volver a entrar en un algoritmo, etc., pues varía. O sea, en el ámbito, por ejemplo, del fraude, que veremos que tenemos experiencia en temas de fraude de tarjetas, pues claro, si tú modelas un algoritmo para que detecte un tipo de fraude, los malos luego se dan cuenta, porque los malos de tontos no tienen nada, y claro, pues lo que hace es que ya no se está produciendo ese tipo de fraude. Entonces te tienes que estar adaptando a los nuevos modelos de fraude, ¿vale? Entonces tenemos que ser muy escépticos con los modelos, ¿no? Lo dicho, ¿no? Lo del tema del vídeo de YouTube. Pues tenemos que buscar soluciones, bueno, pues que sean pragmáticas y efectivas para la solución que queremos dar, ¿no? Si yo voy a obtener un resultado, voy a obtener un ahorro de costes o una mejora de beneficios, porque no me cueste lo que decimos en mi pueblo más el collar que el perro, ¿no? Bueno, otras de las cosas que nos pasa, sobre todo cuando empezamos y nos emocionamos con estos algoritmos, es que, bueno, pues lo manejamos, los torturamos a los datos hasta que al final nos da un dato buenísimo, ¿no? Es, bueno, pues tener cuidado, porque entonces es que le estamos sobreentrenando a ese algoritmo, ¿no? Y cuando se encuentre con datos nuevos, pues no se va a ajustar ni mucho menos a lo que tú le has torcido el brazo, ¿vale? Para que al final cante, ¿no? Un poco, me gustó mucho esta viñeta de Hilbert, ¿no? Que es que al final de los datos puede sacar todo, vamos. Hay gente que sabéis que en la Biblia está todo escrito, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Por favor, no torturáis a los datos. Es cierto que a veces tenemos presión de nuestros jefes, de que, joder, tenemos que acabar el proyecto, que tenemos que conseguir unos resultados, etcétera. Yo creo que es mejor ser honestos, ¿vale? Antes que torturar a los pobres datos, que tampoco nos han hecho tanto. Bueno, otra parte fundamental, y bueno, es repetir también lo que he adelantado antes, es ponernos el gorro del señor de negocio, ¿vale? No tanto en la parte de ingeniería, que eso es nuestro gorro, y como científicos de datos también va a ser nuestro gorro, pero tenemos que saber, oye, ¿cómo voy a este resultado o cómo lo voy a consumir? ¿Qué impacto tiene? ¿Vale? Por ejemplo, y voy a seguir utilizando el ejemplo del fraude, yo cada vez que digo que aquí hay una población que puede ser fraudulenta, tiene que haber una persona detrás que verifique que realmente esa alerta que yo he sacado es buena, ¿no? Entonces, si yo digo un algoritmo que constante me dice que todo es malo, pues tengo miles de personas mirando otras acciones que no son realmente fraudulentas, pues tenemos que tener mucho cuidado a la hora de afinar estos algoritmos o estos resultados para que sean de acuerdo a las necesidades del negocio, ¿no? En este caso, no quiero perder fraude, o a lo mejor sí, a lo mejor se me tiene que escapar alguno, pero con un equipo sostenido a lo mejor de cinco personas que están viendo transacciones. Pues tengo que ser conscientes de que tengo que dar alertas para que sean consumidas solamente por cinco personas. ¿Vale? Esta otra vez me hace mucha gracia, porque digo, no digas estadísticas, conté una historia, y lo que son, son estadísticas. Bueno, pues dicen que si solo damos estadísticas y no contamos una historia detrás, ¿vale? Pues que básicamente más de la mitad de la gente recuerdan las historias, pero no recuerdan las estadísticas, ¿no? Solamente un 5% o unos privilegiados recuerdan los números, ¿no? Entonces, intentar poneros y contar, como hizo nuestro amigo Minar, contar esa historia de dónde han surgido esos datos, cuál ha sido el resultado, y que, bueno, al final, cuando ese resultado lo tengamos que presentar, pues le quede constancia a la persona que lo está consumiendo. Bueno, para finalizar, solamente os quería comentar en qué estamos trabajando en GMV, ¿vale? Bueno, pues la verdad que en el tema de la seguridad es un ámbito en el que el tema del Big Data, pues tiene bastante uso. Nosotros dos estamos utilizando para el tema de detección de amenazas, ¿vale? En un sentido incluso bastante amplio. ¿Vale? Pues amenazas pueden ser que tengas un malware dentro de la organización que está intentando sacar datos, yo qué sé. Se tiene un software, se te intenta conectar a Tor o ese tipo de cosas, ¿no? O incluso, pues también las operaciones de los propios empleados. O también detección de ataques, ¿vale? Como antes nos han comentado en la anterior charla, pues siempre hay una contraparte que quiere lo que tú tienes, ¿no? O información o asset o lo que sea, ¿no? Pues poder detectar cuándo te están atacando y de dónde te están atacando para poder poner esas medidas, ¿no? Bueno, como se ha adelantado el tema de fraude, aquí estamos analizando lo que son transacciones en tarjetas, también transacciones en Internet, e inclusive también las transacciones que podemos hacer en nuestra banca a distancia. O sea, un resultado último curioso es que hemos, bueno, hay bastante malware que no se hace presente, ¿no? Muchas veces tenemos muchas cosas instaladas en el equipo que están ahí latentes, ¿no? Pues nosotros hemos detectado, somos capaces de detectar con este tipo de proyectos, pues que hay un malware instalado en tu equipo y que está simulando como que eres un usuario de banca electrónica, ¿vale? Entonces, bueno, pues como el patrón de comportamiento de ese malware es distinto al comportamiento de un humano, ¿vale? Ya lo mejorará, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, pues hemos sido capaces de detectar cuando alguien tiene un malware en su equipo y está interactuando con esa banca electrónica, ¿vale? Tenemos un servicio, se llama Atalaya, que es de vigilancia digital. Aquí lo que estamos haciendo, estamos rastreando, bueno, pues, y monitorizando lo que se dice en diversas fuentes de datos sobre una organización o incluso de personas, ¿no? Para detectar, bueno, pues, detectar, pues, lo que sería fuga de información, ¿vale? De una organización que pueda, bueno, pues, que pueda hacer daño a dicha organización, ¿vale? Temas curiosos como de repente detectamos que alguien había publicado en un disco de estos en la nube los salarios de toda una organización. Bueno, pues eso es sensible. Bueno, hay gente que no le importa, pero eso os adelanto que es sensible. ¿Vale? Wineo. Esto es una colaboración también con nuestros compañeros de espacio. Aquí lo que estamos es utilizando imágenes de satélite, imágenes de satélite junto también con sensores agroclimáticos, ahora llamaríamos internet de las cosas, ¿vale? Con sensores agroclimáticos para poder, bueno, pues, predecir enfermedades o necesidades que tienen, bueno, pues, las plantas o incluso los bosques, ¿no? Y, bueno, la verdad que es algo tremendamente impactante como la tecnología se está metiendo cada vez más en la agricultura, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos que también tenemos es lo que es la vigilancia de explotaciones forestales, pues, los gobiernos, grandes gobiernos como Canadá o Rusia, pues, dan explotaciones de forestales y normalmente lo que hace es, bueno, pues, talas tanto y tienes que tener una tasa de reposición de árboles, ¿no? Bueno, pues, tener a guardabosques, al oso yogui contando los arbolitos que han puesto, pues, a veces es bastante ineficaz. Sin embargo, con imágenes y procesamiento de imagen de satélites, pues, es bastante sencillo que saben cuántas hectáreas han cortado y han repuesto. Bueno, vigilancia epidemiológica. Aquí estamos recogiendo datos de información clínica, pues, para poder detectar cuando hay, bueno, pues, epidemias, ¿no? ¿Vale? Últimamente, como siempre, tenemos lo de la gripe, etcétera, pero esto desde el punto de vista clínico, es decir, desde el punto de vista de los... de la atención primaria y de urgencias. ¿Vale? También tenemos un proyecto en una refinería que es para lo que sería la optimización de los procesos de producción, en este caso, de los derivados del crudo. ¿Vale? En una refinería lo que suelen tener es un plan de qué tipo de derivados tiene que conseguir, de acuerdo, pues, un estudio de mercado, de demanda, etcétera, y lo que se tiene que hacer, de acuerdo al crudo que tiene, que le va a venir a la refinería, es configurar dicha refinería para producir esos productos, ¿no? Lo que intentamos es, bueno, minimizar, digamos, ese gap entre lo planificado y lo que realmente va a producir la refinería. Aquí deciros que, bueno, pues, también tenemos un montón de sensores que nos están dando un montón de variables de las bombas, de la calidad del crudo y de los distintos componentes que se van obteniendo. Y la verdad que el volumen de información que tiene la industria, que desafortunadamente no se está aprovechando tanto, es muy, muy alto. Bueno, y finalmente, el último que voy a comentar, es uno que nos ha resultado curioso, es una gran organización, pues, tenía una biblioteca de unos 3.000 cursos, algo así, y entonces las personas, los empleados, no eran capaces de encontrar el curso online o presencial que le pudiera interesar. Entonces, bueno, pues, contactaron con nosotros y le propusimos hacer un recomendador de cursos, ¿vale? De acuerdo a los cursos que él había recibido previamente y de acuerdo, pues, a los cursos que han recibido sus compañeros o su área, etcétera, poder proponerle. No tener un buscador de 3.000 cursos, como podéis imaginar, pues, a veces uno se pierde, ¿no? Eh, sonrío porque para explicarlo esto lo tuvimos que poner el simil de Amazon, ¿no? No, esto es como Amazon, ¿no? Pues, ah, pues, si he hecho este curso, pues, me interesa. Pues, si te has comprado este libro, seguro te interesa este otro. Bueno, pues, utilizar esas analogías de la industria, que la gente lo identifica, nos ayuda, ¿vale? Bueno, y como conclusiones de esta charla, me gusta, bueno, pues, con una frase que obtuve de un libro que está abajo y que yo recomiendo leer, que, bueno, pues, que al final, que el valor real de los datos, pues, viene de entender cuáles son esas necesidades que tiene el negocio, ¿vale? Preguntarnos cuestiones prácticas y, bueno, y utilizar las respuestas, pues, para darnos más conocimiento y que nos ayude a la toma de decisión, ¿no? O sea, no tener datos por tener datos, sino pensar realmente cómo se van a utilizar esos datos, ¿vale? Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Rondas de preguntas, 35 minutos, ¿vale? Sí, bueno, si tenéis alguna pregunta. Por favor. Levantéis la mano, paso el micro, sí. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Habías dicho, bueno, que estabais usando software libre y demás. Sí. ¿Qué software libre usáis? O sea, yo me imagino que usaréis Hadoop, Spark, tal, pero, por ejemplo, para almacenamiento de datos, ¿qué es lo que usáis? Bueno, la verdad que, como te he comentado, pues, básicamente tenemos un stand de facto que es Hadoop. Nosotros utilizamos, sobre todo, HDFS, ¿vale? Pues, para poder almacenar todos estos grandes volúmenes de datos, ¿vale? Luego es cierto, pues, que tenemos que tener cuidado de cómo organizamos esa información para que pueda ser consumida de forma eficaz, ¿vale? Porque no solamente hay que almacenarlo, hay que almacenarlo de una forma adecuada, pues, para que pueda yo, pues, ejecutar estos algoritmos y etcétera. Y utilizamos, para Parso, si utilizamos HDFS. Y otra más. Hay un montón de, bueno, también, dices que está un poco de capa caída o bajando el Big Data, pero aún así hay, buscas, si hay 300.000 millones de cursos por internet o presenciales. ¿Hay alguna recomendación sobre cómo introducirse en el mundillo? Aparte de, quiero decir, si hay alguna formación específica que puedas recomendar o salir de aquí a la aventura. A ver, yo aquí distingo, y lo he mencionado antes, distingo dos grandes perfiles, ¿no? Realmente en Genmigo incluso tenemos tres, ¿vale? Pero son dos grandes perfiles, lo que llamamos científicos de datos y los ingenieros de datos. Y luego tenemos, bueno, los analistas, etcétera, más la gente del mundo de Business Intelligence, etcétera, ¿vale? Pero hay esa gran diferencia, ¿vale? De hecho, a veces, pues, tienes que tener o una mente ingeniería y una mente científica. Porque un ingeniero, desde mi experiencia, y yo soy matemático y que nadie se meta conmigo, ¿vale? No, que no me meto con los ingenieros. Pero un ingeniero está acostumbrado, y así, bueno, yo llevo más de 20 años en esta industria del software, es a prueba y a cierto. Y cuando uno prueba y no acierta, se frustra, ¿vale? Sin embargo, el científico no. El científico está más acostumbrado a este prueba y error. Método científico que estudiamos todos en el instituto, ¿vale? Entonces, tenemos esas dos grandes ramas. Dependiendo de qué es lo que quieras, pues, por supuesto, si quieres ser ingeniero de datos, pues, te tienes que conocer bastante bien Hadoop. Yo recomiendo muchísimo Spark, ¿vale? Para eso, pues, también recomiendo que aprendáis Scala como lenguaje de programación, ¿vale? Y sin embargo, si quieres ser la parte más científica, pues, hay una base matemática importante, ¿vale? Temas de álgebra, algoritmos de optimización, y luego, pues, toda la parte ya de distintos algoritmos de Machine Learning, con todas sus ramas, ¿vale? Pero te hace falta un conocimiento matemático y estadístico relevante. ¿Y en la tercera rama que habías dicho, la de Business Intelligence? ¿La Business Intelligence? Bueno, pues, ahí ya tenemos todo lo que sería el cómo organizar esa información para que sea consumida de una forma más sencilla, ¿vale? Para el este. Pero, digamos, es más estándar, digamos. Ahí ya te encuentras mucho más soluciones y cursos. No hay tanto curso online si veo mucho más curso reglado y, bueno, por academias y... El típico instituto de negocio de no sé qué. Eso es, ¿vale? Entonces, pero, bueno, yo, si quieres, me das tu correo, tengo ya un correo preparado para esas preguntas, ¿vale? Y digo, pues, mira, hazte este curso, este curso, este curso. Genial, estupendo. Porque yo tengo que reconocer, soy un pequeño adicto a los cursos online, ¿vale? Y que lo cual recomiendo a todos, bueno, a aquellos que tengáis, o que no os habéis sido satisfechos en la universidad o en la empresa de adquirir conocimientos, por favor, utilizar los temas online, que la verdad que está muy bien. Gracias. Nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Has hablado antes de Data Quality. ¿Cuáles serían los pasos que se dispararían cuando la muestra que analizas, tu modelo, se da cuenta de que hay una gran cantidad de datos que no es válido? ¿Qué ocurriría a partir de ahí? ¿Cuáles serían los pasos? Es que te das cuenta mucho antes. Por ejemplo, muchas veces damos por supuesto que los datos vamos a tener siempre. Y muchas veces no los tenemos. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos de la refinería, son muchos sensores, etcétera, y claro, el dato nos viene con una fecha. Hay veces que no nos llegan todos los datos y tengo datos incompletos, ¿vale? Pero luego no solamente eso, sino que a veces tienes datos que están relacionados entre ellos y que no son consistentes. Entonces, nosotros en una fase, digamos, casi de ingesta, es donde intentamos hacer toda la parte de calidad del dato. Entonces, por supuesto, luego como te he comentado, pues tienes que estar monitorizando estos algoritmos y realmente se están degradando. Y una de las causas puede ser precisamente que la calidad del dato se esté degenerando. Pero hay muchas más. Vamos, lo antes posible. Porque además, es un tiempo que viene invertido, te va a quitar un montón de cabrales de cabeza. Ves, por ejemplo, a los científicos de datos, eso no les gusta, ¿vale? A los científicos de datos le tienes que dar una tablita con todos sus datos. Sí que manejan el tema de los... Falta de datos, porque bueno, pues hay algoritmos que te ayudan a completar esos datos, etcétera. Pero todo bastante normalizado. Sin embargo, el ingeniero, ¿no? El ingeniero le gusta recoger datos de aquella manera y, bueno, pues hacer ese procesamiento. Esa calidad, etcétera. No sé si te he respondido. Sí, sí. Gracias. Tenemos otra pregunta por allí. Hola, buenos días. Mira, antes has comentado lo de usar la nube para almacenamiento, sobre todo para empezar y todo esto. Pero bueno, me gustaría que nos recomendaras a los que somos más paranoicos con el tema de la seguridad, la privacidad y todo esto. ¿Qué deberíamos evitar o cómo tratar el tema, este tema? Porque cuando subimos nuestros datos tendemos a pensar que no están del todo seguros y no sabemos cómo gestionar esto. Y luego solamente una puntualización, perdonad que sea tan quisquilloso. Pero bueno, el ponente lo ha dicho muy bien, esto es open source, no es software libre. Pero si estuviera aquí esta arma seguramente se revolvería en la cama. Gracias. Bueno, pues la verdad que esa pregunta te voy a decir que tiene un poquito de trampa y te voy a dar a responder con un poquito de trampa, ¿vale? No, no es que sea difícil. Es un tema de confianza, ¿vale? Nosotros somos partners de Amazon, de IBM, etc. Y bueno, los señores de Amazon en concreto nos retan decir, mira, si tú consigues una vulnerabilidad a nuestro CPD, ¿vale? Te regalo no sé cuántas horas de tal. Dice, pero eso sí, si te encuentro yo una, págame. Suelen ser los sistemas de la nube mucho más seguros que nuestros propios sistemas, ¿vale? Muchos más seguros, ¿vale? El problema no lo podemos encontrar con la parte legislativa, ¿vale? De que yo sí puedo sacar datos de la Unión Europea o de España, etc. Pero lo que es la seguridad, ¿vale? Lo que es los proveedores de nube tienen un nivel de seguridad más alto que nuestro propio CPD. Por supuesto, luego depende de lo que tú pongas encima. Lo hemos visto en la charla anterior, no sé si habéis estado algunos, yo creo que sí, que algunos me suena vuestra cara. Nos han comentado que hay hardware que ya de fábrica ya viene defectuoso, ¿no? O con trampas. Entonces, bueno, de ahí para arriba. Si tú tu software no lo haces suficientemente, bueno, pues el robusto, pues efectivamente puedes tener problemas. Lo que han comentado antes del cifrado homomórfico y demás, eso es una de las grandes esperanzas blancas también para la nube. Para todo este tipo de cosas, ¿vale? De poder almacenar en un sitio que tú no controlas, supuestamente, pues elementos cifrados, pero sin embargo que tú puedas hacer esa computación en la nube. Pero como hemos visto, bueno, todavía no es muy eficaz. ¿Te he respondido aunque sea un poquito? Sí, has dicho que recomendabas escala. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero, porque yo soy matemático, estudié programación funcional y me mola un montón. Bueno, pues, ¿por qué? Bueno, pues, es que, bueno, pues, digamos, hay un renacer de la programación funcional y viene basado todo por el mundo del Big Data, ¿vale? Como sabéis, una cosa es Big Data cuando yo no puedo estar moviendo los datos de un sitio a otro. O sea, yo lo almaceno, se quedan una o tres máquinas, depende de la aplicación que tenemos, y de ahí no se debe de mover. ¿Cuál es el paradigma que dice Big Data? Es, bueno, en vez de tener un programa con una lógica e ir a por los datos y traerte los datos, lo que hago es que no. Yo tengo un programa y el programa que pesa menos que los datos, que estamos en el mundo Big Data, lo mando. ¿Qué pasa? Que la programación funcional se presta mucho más que la programación declarativa que conocemos todos. De ahí mi... ¿Vale? Si estás viendo, pues, a la Java están comprando mucha programación funcional, todo el tema de las lambdas y demás. Y, bueno, aparte eso, que mola un montón. No, pero que tiene este... Vamos, ahí ese por qué, ¿vale? Porque tú al final la lógica o el código que estás haciendo, en vez de los datos vayan donde la lógica, es la lógica o la computación van donde los datos, ¿vale? Que se ejecuten local. ¿Vale? ¿Te has respondido? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada. Agradecer a José Carlos que haya venido a darnos esta charla. Gracias.